Para los jóvenes de nuestro municipio y adolescentes desde la Secretaría de Salud Municipal y el Hospital Local les tenemos una gran invitación para la celebración de la Semana Andina que se va a realizar del 18 al 22 de septiembre donde vamos a tener actividades lúdico-pedagógicas, competencias y diversos espacios donde vamos a tratar temas relacionados con la sexualidad y la prevención del embarazo. Así que están cordialmente invitados. Porque una sexualidad informada y con educación es una sexualidad responsable. Porque tener relaciones sexuales es cuestión de decisión y no de obligación. Porque tenemos derecho a construir nuestra oportunidad de vida. La sexualidad se debe vivir con responsabilidad. Porque saber de tu sexualidad es un derecho, no te de pena preguntar y consultar. ¡Únete y participa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!